Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Verdad! Los feeds son Hohes! Mi situación son más lejos! ¡Verdad! ¡awa! S Papába! ¡Verdad! ¡Gracias! 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 ¡Bienvenido! ¡Las horas! ¡Suscríbete! ¡El primo! ¡A la hora de ir ya! ¡Es otro día! ¡Hace más tiempo! ¡Va! ¡Los últimos años! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! 8 WUSER HA! 9 WUSER HA! Es la misma altura, la misma altura, la misma altura! Ja, 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 ¡go, go, go! ¡Nachli! 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 ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es que es muy fácil. Yo... Yo creo que voy a preguntar si es el Tennis de la otra vez. ¡Los vemos! Es bueno, es muy spaz, no. No, no. Es que es que yo decía. Tennis de la otra vez, mira, ¿y lo pueden hacer? ¡Suscríbete al canal! 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 Wow, wieso? Sie haben ja 5 gespürt. Born! Wow, Born! Wow! Curl! Curl! Curl, Achtung ziehen! Nein, Curl! Go, 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 go! Okay. Ah. More once, 12! Go, 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 go! Go, 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 go! Go, go! Ami-chan! Go, 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 go! Atarivasru! Sie bringt mich wirklich so gut zum Curl. So, so. Jan, Jan, Jan! Jan, Jan! Jan, Jan! Jan, Jan! Och! Er singt's Honor! FürMMQ! atarivasru! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¿Ur? ¡Sakir, haba, hiropa! ¡Gü! 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 ¡O! ¡Ona-chan! ¡Gü! 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 ¡O! ¡O! ¡Horé! ¡Gü! ¡Nice, ¡8.9! $M receptors no 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 si no 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 ¡Vamos a ver! ¡Nos más, Lenghi! ¿Dónde está el hogar? ¡Vamos! 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 ¡No, no, no, no! ¡Ah, n oportunidad! ¡My estén espero! ¡Vamos! ¡No has tocib Thee del hogar, La Munga! ¡No! No, 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 no. ¡Gol! 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 Ok. ¿Qué te? ¿Qué te lo crees? ¡Ah, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Chau! ¿Qué te gotas? ¡Ah, sí! Gracias. ¡Linie, ¡Linie! ¡Linie, ¡Linie! ¡Linie! ¡Linie, ¡Linie! ¡Linie, gut! ¡Nummer Lengie! ¡Linie, chiep! ¡Linie, go, 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 go! ¡Lloquen aquí! o no ¿ Terry Lange? Ya. ¿Le que al final del final, y a favor? Eh, ¿qué es lo que hace si? Ok, ahora. Sí, al final. ¡Feliz! ¿Qué tal? Adelante, ¿no? ¿Verdad sentir que sea un poquito más. Dez oír feliz. ¿Concúsica ¡Cree! ¡Cree, yes! ¡Cree! ¡Cree, yes! ¡Sí! 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 ¡ Tal vez más, por el lado de la constanta! ¡No hace falta otra vez! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Hugza aís! ¡Sicht! ¡Hag ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Tienen 3. Envito 23. непoyenzí. Epis 8, Epis 8, Cadiz muy bienals avances. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es 2, es 2, es 3. Corry, si esto hace luego... No. ¡Den es cerro! ¡Nos cerro! ¡Den es cerro! ¡Den es cerro! ¡Den es cerro! ¡Eba! ¡Den es cerro! ¡No, no,no! Wir haben einen guten Job. No, es ist nie zu tun. Aber es ist eben nicht so gut, dass ein Doppel, aber es ist nicht so, eh, schwierig. Wir spielen Karte, und ihr den hat, dann können wir nicht mehr die einen. Aber du bist eigentlich halb offen. Ja, das ist okay. Aber je nachdem, wie sie Karte sind. Also ich finde Karte auch gut. Es ist aber nicht so schwierig der Doppel. Es ist ihr einzige Chance, die sie noch hat. Sie schissen hier ab. Aber wenn man die Jaxe spielt, dann machen sie Doppel, dann können sie 3-4 lecken. Porso es ist eh schlimm, oder? Genau. Ich sage einfach, wenn du nur so bist, dann kommen wir nicht an den einen. Wenn wir sie abspüren, dann machen sie in den Doppel. Dann können wir einfach wieder abspüren, wenn sie gegen 4 lecken. Willst du No-sit oder willst du rüberrollen? Ja, wegen No-sit hat sie den Doppel gleich. Sie hat ja den Doppel. Ich habe ja so. 10. 2-7. 4-3. 5-5. 5-5. Tull. 2-4. 3-4. 4-4. 5-5. 3-4. Kieße. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no oi 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 No quería eso. No quería eso. No, eso es. La verdad. Es que si la gente se pula en la brilla. Si, si, si. Si, espiaste. Cuando pudiste, entonces... Si, si. Si, si. Y solo la cabeza no dice. No, 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 no. Si me quieres irmejte, si quieres irmejte. Si quieres irmejte, te va a la luz, o ahí vas a la luz. Es importante. Y puedes irmejte a la parte de la otra. Si eres así, vas a la luz. ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos a ver! ¿Has visto? ¡Nos 9! ¡Nos 10! ¡Nos 10! ¡Nos 9! ¡Nos 10! 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 ¡Moté, moté, moté! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Ese! ¡Sinaga, knapp, no ganz! ¡Ese! 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 ¡Moté, moté! ¡Metrobericht, no, velde! ¡Ese, no, velde! ¡Ese, no, velde! ¡Vélde! ¡No, velde! ¡Faar, seis! ¡Ese! Buuuutt! ¡Istlev een voorje! Careg sebelumbrar Vale 50 Its a Cas tu nymi Lo Y Is Prego ается Pero estás sinfinido pero natural está lila entre tus pies Estás muy contenta ften ¡Akdong! ¡Yap! ¡Woo! ¡Krl! ¡Krl! ¡Jiia! ¡Liña! ¡Jiia! ¡Fisht! ¡Go! 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 ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Me gusta mucho. Mientras me gusta más de safe. Ya, ya. Es solo unido. Es algo que más me gusta el segundo. 2, 3, 4, 1, 2, 1. Es una 10. Pero tú quieres que una 11. Se ve que no es bastante. Es una 10. Es una 10. ¡Linia! ¡Linia! ¡Suscríbete! 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 ¡Los deseos, si! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No es el tiempo! ¡Has grabado! ¡Linie! 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 ¡Vierfuss! ¡Go! ¡Guis! ¿Estas espert? Ok. Willst du nachher gleich? Zehn. Ein bisschen den Rock machen. ¡Linie! 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 ¡Víbu! ¡Linie! 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 ¡Santark! ¡La bola! ¡Miropo! No. ¡No! ¡Linie! 1, 2, 3. 2, 3. Aquí. Es hay que tener que hacer. 2, con el curl. 1, 2, 1, 2. 2, 2, 3, 2, 1. Go, 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 go! Así es lo largo. Go, go, go! Achtung la línea. No, 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 no. No, 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 no. Ok, bueno. ¡Suscríbete al canal! 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 Nana, Nana. Rinneña. Du impacto le siguiente. Quiero dar algo. ¡Gracias por ver el video! ¡Curl! ¡Mind Curl! ¡Yo tengo que escuchar! ¡Es un rafo! ¡Ah! ¡Gol! 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 ¡Yo tengo que escuchar! ¡Ok! ¡Gut así! ¡Gracias! ¡Conohe! ¡Ok! ¡Gracias! ¡14,7! ¡11! ¡10! ¡Ya! ¿Es muy early? ¿Eres tarde oCHO para desmontar? ¡Estamos ¿es menos? ¡M superbara! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡No, no! ¡La granicaaaa! ¡Oh! ¡Oh! ¡¡Por dentro que hai un tromecado! No pasa, no pasa! ¡No se me haa! ¡Ok! ¡10.4! ¡Ah! ¡Gome! ¡Ah! ¡Probamos a ver mucho! ¡Gome! ¡No! 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 ¡Me o no! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Toda la cosa? Si quiere que pueda entrar en la carrera ¿Eso es que si quiere ser más pareja? ¿Cérona? Cuando se quiere entrar en la carrera ¿Entendéis que me 150 millones de millones de pesos? ¿Quieres mirar un grueso? ¿No hay una mujer que renuncie? ¡Suscríbete al canal! ¡Aashed! ¡Yo! ¡Yo! ¿Puedes que se ha hecho la… ¡Amén! ¡Yo! 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 ¡Muñecho! 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 ¡Adario a'32! ¡Larrer! ¿Está listo? ¿Es tan listo? Abajo siempre está listo, es es tan listo. ¡Ya! Ok. ¡Sani! ¿Há? ¡Ya! ¡Ya, no! Pensadita, nada. Mira, es sería un poco más. Las doñas se ponen nuclear. ¡Aba, twenty, three! ¡ neural…qu excellence! ¡Qué篇 de laina! ¡Nadine! ¡Go, go, go! ¡Ah! 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 ¡Tensas! ¡Tensas! ¡Lojos, No! ¡Ah! ¡Señaby. ¡Absolutamente! ¡Ida y yo voy! ¡Nosotros! ¡No, esto es todo! Chocote, y alega! ¡No, esto es todo! ¡Vamos! Siempre es tan chocke. ¡No! ¡Ya! ¡Green! 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 ¡No! ¡YES! 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 ¡Nos vemos! Me recuerda a mi nix antes de un equipo de traje. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ayuda! ¡Muchas gracias a ellas! ¡G zugluye Link! ¡B as Reddit, escuela presionar! ¡Gracias! ¡Alguien! ¡No c�u! ¡Bravo! ¡Gracias! Termina ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pres manera! ¡Pres permanently! ¡Gracias! ¡AMoonaskola! ¡Gracias! 2 2 2 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 5 6 6 7 7 7 7 7 8 6 7 9 10 10 11 11 12 14 15 15 15 15 15 16 15 15 Un poco más a fecha. Pique Significa La derecha La derecha La derecha Llega ¡Suscríbete al canal! 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 ¡O! ¡No, no, no, no! ¡Ok! ¡Suscríbete! 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 ¡ño no... ¡ ETIT! ¡Wow! ¡Wow! ¡Niveó! ¡No! ¡No, no, no! ¡Curl! 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 ¡Hotado! ¿No leóba? Tick a la mano. ¡Tick a la mano! ¡Tick a la mano! Tick a la mano. Tick a la mano. ¡No! ¡Tengo mi espacio! ¡Todo! ¡Has unido! Si, si, nos va a la casa, entonces podríamos pensar en la mano. ¡Has unido! Vamos a ver... ¡Ya! 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 Si! ¡Si! ¡Si! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muché, muché, muché! Sos hacemos una vez más. ¡Lacé! ¡Hola! ¿Dale quieres? ¡Muché! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Muché! ¡Así, así! Me gusta, así! ¡Buenos, imagínos! ¡Ah! ¡Buenos, imagínos! ¡Ah! ¿Quiénes pueden de aquí halbado no ser? ¿Quiénes pueden? ¿Quiénes? ¿Quiénes has hablado en dos años? ¿Quiénes no hacían una otra parte de la mitad? ¿Quiénes no hacían? ¿Quiénes no hacían la otra parte? ¿Quiénes? 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 ¿Quieres decir, no? Sí, ¿no? ¿crees que puede ser halbófen? ¿No sería halbófen? ¿Crees que puede ser halbófen? ¿No es el... ¿Para qué tal? ¿Para qué tal? ¿No es lo que tiene? ¿Cuándo? ¡Gracias! ¡Linia! ¡Vamos a la lucha! ¡Vamos a la lucha! ¡Ya! ¡Ya! ¡Go! 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 ¡Bien, baja! ¡Muerda normales! No, no, nada. ¡No, nada más normales... ¡No, nada más normales... ¡No, nada más! ¡No, nada más. No, 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 no. ¡Verdad! ¡Verdad! akhiryo! ¡Gracias! ¡Gracias! Ja, ein bisschen. 10-4. Ok, sorry. 10-4. Ja, ein bisschen. So, sind wir erreicht. Ja, die sind jetzt. Zweimal ist es. Ja, über 5 von den 2 Cent. Ja, gut ab. Yes. Ich komme an die E-Kanal. 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 Vorher war 14-8. Und der war 14-8. Also nicht viel, aber bitte läufig. Ich sage, 14-1.5 ist jetzt ein gutes D-Line. Oh, ich habe den Knie. Ich komme an die E-Kanal. Ich komme an die E-Kanal. Vor 8-4. Durchfuss. Alles euch. Die Linie ist super. Du siehst ein bisschen kurz aus. Ich muss ins Haus. Go, 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 go. Fischt. Gut. Schön. Schön, schön, schön. Ab Kevin. Okay. Mhm. Wie ist das? Und jetztighistance. War es um Zeitpunkt? Da war es ja。 ¡Suscríbete al canal! ¡Te Déjaua! ¡Así, esto es importante! ¡Also si reptil, ¡No! 7 7 7 7 7 3 3 5 8 13.6 No me parece que no. Ok, vamos. ¿Cómo está el equipo? ¿Puedo ir? Yo creo que es muy fuerte ¿Cuántas veces puedes añadirte? ¿Cuántas veces es tuve? ¿Cuántas veces es tuve? ¡Los. 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 ¡Nos. ¡Los. ¡Muy bien. ¡Magetay! 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 ¡15 centí! ¡Ok nice! ¡So! ¡Sacnini! ¡Has hecho! ¡Ja, ja! ¿Mifo que se he hecho? ¡Azú! ¡Has he hecho! ¡Has he hecho! ¡Has he hecho! ¡Nin es ok! ¡Nin! ¡Ja! ¡Vacom! ¡Nin! ¡Wow! ¡Ja! Tía, 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 whoa, whoa, 9, 9, 9, curl, curl, okay, go to, okay, I'm the, good. Tía, 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 tía. Tía, 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 tía. Tía, 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 t ¡No! ¡Curl! 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 ¡Gol, go, go, go! ¡Gol, go, go! ¡Nos un poco, un poco! Ok. ¿No es la lista? ¡9-7! ¡9-7! No, 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 no. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 33, 14, 16, 18, 20, 24, 21, 26, Si, puedes ir al guardar. No, si lo guardamos es guardar, yo quiero que tengo un minuto, pero menos un minuto. ¿Esto es menos que antes? No, no, tu fuiste al linea. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Aivedenme Drive! ¡ardan! ¡Free¡! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aquí va a una vez que apoyen! ¿Há? ¿Há? Marisol, Marisol. ¡Creen! 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 ¡Yes! ¡Creen! ¡Yes! ¡Yes! ¡Ya! ¡Yes! ¡Ya! ¡Creen! 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 ¡Thank you! ¿No quieres probar? ¡Am recalab con la aire! ¡Exoupir! ¿Cómo si te también «F 후� hueisy» como si nota si las de pulpanes ¡Ya ya! Sos 2 meses Sí, 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 sí. Si tú ves así, ahí tú vas a quedar. Fíjate que es muy heca, como si tú te llenaste una cifra, una cifra con un Tufra. Tengo que una de ellas como bien. Es igual que la gente que tiene que ponerla. Es igual que más igual que estas dos. Sí. ¿O? Sí. Esa es. Entonces, yo no hay algo que lleve. Yo no me gusta ver si es en doppel. Yo solo se puede llevar unface por làn. Entonces, yo creo que es bueno. Es la otra vez por la doppel. Eben, mira, de la misma... Yo quer ver si es donde ha todo eléctrico. Este también está dentro? Se puede dejar hasta aquí. Es que es mejor el doppel. Así, ¿no? ¿Puedes jugar el doppio? ¿Dónde crees que tú puedes jugar el mismo en el ram? ¡A ver! ¡No! ¡No! ¡Fuera! ¡No! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es que es un poco más. Es que es un poco más. Es que es un poco más. Es que es un frío. Es que solo si se está perfecto. ¡Gracias! ¡Gracias a totop! ¡Hackeme! ¡Gracias a ferro, purpose! ¡Fish, 不是, sin de голосец! Ah, wait a little Я тяню Sie! Can I stay wait for me? No, 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 no. No, 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 no. Congrats. 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 Ich bin ein bisschen. Oh. Wuuu. Wuuu. Ist das eigentlich du, Corey? Ja, ich kann schon spielen. Oh. Hm? Oh. Oh. I have a same time to play. Sí, sí. ¿Puedes jugar una otra vez? ¿Dónde jueces? ¿Dónde jueces? ¿Dónde jueces, Nati? ¿Dónde jueces? ¿Otra? ¿Dónde jueces? ¿Dónde jueces? Ostra... ¿Puedes jugar dos? ¿Dónde jueces? ¿Qué? Cuando la... ¿Dónde jueces? ¿No, ¿no? Los vamos a! Los vamos a hacerに draressive ふ Aliérias son Marcos más ella Gracias. Gracias.